Por favor, yo le voy a hacer una mención así, sinceramente hablando, porque Marquito Juárez, yo lo... hace varios años, yo escuchaba en las radios que decían Marquito Juárez con los cachapeceros. En aquellos años, yo lo hacía Marquito, lo conocí muy distantemente con su acordeoncito, más o menos habrá tenido unos 11, 12 años, 13, lo conocí junto al Quillo Cisnero y los cachapeceros. Y de ahí vino escalando posición, escalando posición, y así es que llegó desde el Chaco a muchas provincias de Argentina, inclusive a todo el país, con su acordeón. Y hoy, hoy nosotros podemos vivirlo a través de la música del litoral. Sus últimas, por decir, actuación en los escenarios, porque esta noche aquí en Pampa del Infierno y mañana allá en Pista Mailín, en Pinedo, la parte fundamental de su despedida, porque después escalará en otro rubro musical, como ustedes, ustedes todos lo sabrán, por intermedio de las redes sociales, va a generar otra clase de música, otro rubro, como lo es el Marquito Juárez, con otro grupo, ¿no? Y de mi parte, de mi parte yo le deseo todos los éxitos, porque a una persona joven que tiene todo un futuro por adelante, se lo desea lo mejor. De parte mía del grupo, y también lo voy a incluir Ariel Torres y todo su conjunto, porque en este momento va a quedar el recuerdo, el recuerdo para todos ustedes aquí en esta noche. Maestro, adelante. Muy bien. De parte de la gente de la producción, de gente de JMS, querían hacer esta entrega, esta mención como recuerdo, para que lleves el presente como siempre. Y están totalmente conforme. Y bueno, te desean todo lo mejor por su trayectoria musical, artístico, así que te desean de parte de toda su familia, del amigo JMS, así que saludamos a toda la gente que está confiando en usted, señor. Así que de parte de todo el plantel de JMS, te desean todo lo mejor, mucho éxito. Y bueno, que siga por ese gran camino. Y bueno, quiero un fuerte aplauso para Marquito Juárez, de parte de JMS, va este reconocimiento para usted, señor.